Música Música Como nosotros cantaremos El mundo muy bueno Y no porque la gente se levantaba de la hora A los ternos cantaremos Es un mundo muy bueno Que no queda la gente que se viene de paventón Para bailar Cuando me ocho, cuando me ocho va Así se canta la gamba de Nicolás Cuando me ocho, cuando me ocho va Así se canta la gamba de Nicolás De Nicolás, sí, sí, de Nicolás De Nicolás, sí, sí, de Nicolás De Nicolás, sí, sí, de Nicolás De Nicolás, sí, de Nicolás De Nicolás, sí, de Nicolás ¡Ven y gola! Sí, sí, ven y gola.